Hola, ¿cómo les va amigos de YouTube? Continuamos con la final del Magistral de León en su edición 35 y vamos a ver el enfrentamiento entre el ex campeón del mundo, Vishwanathan Anand, contra el gran maestro israelí Boris Gelfand, quien por cierto había jugado un match por el campeonato mundial contra Vishwanathan Anand en el año 2012, cuyo match ganó el gran maestro indio. Bueno, esta partida que vamos a ver a continuación es la primera partida Blitz de desempate, ya que terminaron 2 a 2 en las 4 partidas rápidas que se jugaron, y se jugaron 2 partidas de desempate 5 más 3, esta es la primera, Vishwanathan Blancas, Gelfand de Negras, todos los detalles de este evento, como ya es costumbre, están en el link que les voy a dejar en la descripción de este video, y sin más, vamos a ver qué pasó en el juego. Abre con E4 aquí Anand, C5, a otra cosa que se me olvidaba mencionar, es que los elos mostrados corresponden al elo en partidas Blitz, el elo Fi de Blitz, el que pueden ver en pantalla. Bueno, ahora sí, continuamos aquí tras C5, juega caballo F3, caballo C6, y alfil B5, tenemos la variante Rosolimo de la siciliana, E6, para conectar caballos con caballo E7, y evitar... Perdón, evitar que Vishwanathan pueda doblar los peones en C6, por eso Anand come en C6, antes de que Gelfand pueda conectar caballos y recapturar el caballo, y de esta forma ahora sí, infringe esos peones doblados. B por C6, y D3, como ya entregó ese alfil de casillas blancas en C6, ahora busca controlar las casillas blancas en el tablero, con sus peones, por eso juega D3, y no D4. Tras D3, juega caballo E7, caballo B2, y D6, aquí juega E5, para fragmentar la estructura de peones del negro, si Gelfand come en E5, entonces tendrá dos peones aislados, doblados, y débiles en C5 y C6. Tras E5, juega caballo F5, aquí Boris Gelfand, ya dándole salida a su alfil de F8, come en D6, Vishwanathan, infligiendo esos peones doblados, no, ahora hay dos peones doblados, y aislados en C5 y C6. Alfil por, y caballo C4, Gelfand únicamente cuenta con la pareja de alfiles, para compensar por su deficiente estructura de peones, así que decide mantenerla con alfil E7, no puede entregar esa importante... Es importante ventaja, no, si pudiéramos llamarlo de esa forma, enroque corto, y aquí F6, interesante, prepara el avance de E5, y también limita la movilidad de los caballos en F3 y C4, ahora ya no pueden venir a la casilla en E5, desde donde van a meter presión por aquí, y tampoco el caballo de F3 tiene acceso a la casilla en G5. Caballo F2, como este caballo ya está liquidado por el peón en F6, busca otra ruta, viene a D2 para venir a E4, e iniciar la presión contra el débil peón en C5. Enroque corto, y caballo E4, ya inicia la presión ahí contra ese peón, E5 para sacar el alfil por E6, B3 prepara el alfil A3, y ahora sí va a existir mucha presión contra el peón en C5, prácticamente va a comer ese peón Bichanan. Bichanan, alfil E6, y alfil A3. Vemos que hay presión por aquí, Gelfand decide comer en C4, ya se deshace de la pareja de alfiles, pero también dobla los peones. Aquí, fíjense cómo ganan muy interesante, come de peón DD, para tener solamente dos islas de peones. De esta forma mantiene su estructura de peones un poco más compacta, si come de peón DD, pues tendrá un peón aislado y débil en A2, por eso come de peón DD. Caballo D4, aquí Gelfand ya decide sacrificar ese peón en C5, la verdad es que no tenía mucho sentido mantener ese peón. Por ejemplo, tras D por C4, se intenta algo como D5, que es la jugada más natural, atacando el alfil, manteniendo el peón en C5, defendido. Entonces, perdón, Anan jugaría algo como D7, metiendo un doble por ahí, atacando el caballo en F5, y atacando el alfil en E7. No vale G6, porque siempre existe un G4 por ahí, entonces eliminas al defensor del alfil en E7. Así que habría que jugarlo como caballo D4 por aquí. También en algunas líneas puede haber un caballo por C2 interesante, aquí el blanco puede comer en E7, y ahora se amenaza alfil por C5, rescatando el alfil. Así que no te da tiempo para comer en C2, habría que comer en A3 ya directamente. Y aquí tras la jugada C3, el negro tiene un problema. Ese caballo ya no tiene prácticamente casillas, como pueden ver aquí. No hay acceso a B5, no hay acceso a F3, y si viene F5, entonces viene un dama E6, jaque, que estaría perdiendo el caballo. Tras la jugada C3, pues tampoco puede venir a E6, porque ya está controlado. Tendría que jugar el negro algo como torre 8, para seguir acosando a esa dama, quizás habilitando en algunas líneas la casilla en E6. Después de dama D7, torre D8, y dama H3, sería una buena ventaja para el blanco. El caballo aquí en D4 sigue colgando, y su estructura de peones es claramente superior a la del negro. Bueno, pues aquí tras la jugada DxC4, por eso Gelfand juega caballo D4, ya sacrifica ese peón. Vichy no se cree nada, simplemente se lo come. Alfil por, caballo por, y ahora dama E7, ataca el caballo en C5. El caballo se retira a 4, y torre D8. Ahora mete por ahí unos rayos X contra la dama en D1. C3, echa el caballo. Vemos que con esta jugada, pues ya se amenazaba jugadas como caballo por B3, ¿no? Por eso juega C3, y fíjense que no solamente estamos echando el caballo, sino que contra caballo por B3. La dama ya tendría influencia sobre esa casilla. Por eso tras C3, el caballo se retira a E6, atacando la dama. Dama F3. Ahora mete presión aquí sobre el peón en C6. Y aquí, dama C7. Bueno, aquí de acuerdo a Stockfish, pues aparentemente no es la jugada más precisa. La verdad que no voy a entrar en mucho detalle, porque esto fue un 5 más 3, fue un blitz. Pero aquí Stockfish propone la jugada de F5. Y contra la captura en C6, dice que torre D6. Y cree que el negro tiene suficiente compensación por la actividad de piezas. Pero juzgar esto durante la partida para Gelfand, en un blitz, la verdad es que es casi imposible. A todos nos daría un miedo terrible perder ese peón, porque todos los finales sin damas en el tablero estarían perdidos para el negro, porque hay un 4 contra 1 aquí en el flanco de dama. Y estos peones, pues el peón de C ya no tiene opositor. Por lo tanto, hay dos peones C, dos peones pasados por ahí para el blanco que van a avanzar y serían muy peligrosos. Bueno, pues aquí tras dama F3, jugó dama C7, defendiendo el peón, es una jugada muy natural. Torre D1, y ahora sí lanza con F5 para meter un E4. Comen D8, vicianán, para descolocar una de sus piezas. Fíjense que si come de dama, pues estaría cayendo el peón en C6. Y si come de torre, cae el peón en F5. Así que decide comer de caballo, que es la única jugada que no pierde el peón. Pero ahora con caballo C5, fíjense cómo este caballo está dominando al caballo negro, porque controla algunos de los saltos. Este caballo está obligado a mantenerse en D8 para evitar ese doble con caballo B6. Tras caballo C5, jugó dama E7. Aquí Gelfand atacando el caballo en C5. Vichy simplemente lo sostiene con la jugada B4. E4, ataca la dama, dama F4. Y ahora G5, Gelfand, totalmente inspirado, decide poner toda la carne al asador. Arriesga con todo para jugar a ganar con esta jugada G5. La verdad que esta jugada es de doble filo, porque si no le funciona, su rey va a terminar muy expuesto ahora con todos los peones que ha avanzado por ahí de su enroque. Tras la jugada G5, juega dama E3. Y caballo F7. Para venir quizás por allá de E5, F3, ataca el centro del negro. Y caballo E5, ahora ataca el peón en C4, juega peón por E4. Aquí decide avanzar Gelfand con F4, muy buena jugada. Ataca ahora la dama y quiere meter un G4 y F3 para lanzarse con todo. Aquí juega dama E2, Vichyanan. De acuerdo a Stockfish, la mejor jugada era dama H3. Y todavía tenía una buena ventaja. Por ejemplo, si se come el peón aquí, el negro existe la jugada dama E6. Y tras el cambio caballo por, vemos que es un doble por ahí. Por ejemplo, torre F6 y caballo por G5. El peón F4 seguramente va a caer. No se vea ni un caballo H3, ya está tocado por la torre. Y no va a haber forma de sostener ese peón en F4. Bueno, pues aquí tras la jugada F4, es un blitz. Es difícil culpar a Vichyanan por no encontrar la mejor jugada. Juega dama E2. Además es muy natural, está defendiendo este peón en C4. G4. Para meter un F3 y caballo D3. Ahora lucha contra el caballo en E5. Aquí Gelfand mete F3. Ya se lanza con todo, ataca a la dama. Dama E3. Y caballo por C4 le gana un tiempo a la dama. La dama se retira a C5. Aquí Anand confiaba en que el final estaría bien para él. Pero el problema es que no es así. Porque los dos peones negros en G4 y F3. Van a ser muy peligrosos en el final. Ya que están muy cerca de coronar. Aquí tras caballo por C4. Era necesario mantener las damas en el tablero con dama D4. Y aquí habría más posibilidades de mantener la igualdad. Porque puede aprovechar la vulnerable situación de este rey negro. Que al haber avanzado todos estos peones de su enroque. Pues puede verse bajo cierto peligro en un posible ataque. Además también le gana un tiempo por aquí al caballo en C4. Bueno aquí jugó dama C5. Y Gelfand come en C5. Con un perfecto entendimiento posicional. Boris Gelfand parecía que quería lanzar estos peones al ataque. Pero ahora cambia de estrategia. Y se da cuenta que los peones en G4 y F3. Le van a dar una muy buena ventaja. En este final tras dama por C5. Recaptura del caballo Vishanan. Caballo E3. Ataca la torre en F1. Es una jugada muy fuerte. Este caballo F3. Porque está atacando la torre. Y el caballo en E3. Ya está controlando la casilla de coronación en F1. La verdad que la torre debe mantenerse en la columna F. De otra forma. Si viene algo como torre 1. Pues se viene F2 jaque. El rey se tendría que quitar a H1. Y F1 coronaría. Con el doble control de la torre. Y el caballo en la casilla en F1. Aquí Anan jugó la natural. Que es torre F2. Manteniéndose en la columna F. Como les había mencionado. Aparentemente de acuerdo a esto. Fisca caballo D7. Era la mejor jugada. Sacrificando ya una pieza. Pero la verdad que la posición. Pues seguiría estando perdida. Aquí tras caballo D7. Torre F7. Contraataque. Por ejemplo. Caballo D5. Vuelves a atacar a la torre. Torre F6. Defiendes el peón en C6. Y ahora si juegas algo como torre F2. Para salvar a la torre. Transponemos a casi lo mismo que pasó en la partida. Así que prácticamente. Deje comer en G4. Sacrificando la pieza. Tras caballo por torre por. Este final con pies además. Era la mejor opción de Anand. Para seguir luchando. Bueno. Pues aquí jugó torre F2. Y torre D8. Un jugador espectacular. De Boris Gelfand. La amenaza es torre D1. Con mate. Vemos que no puedes bajar la torre F1. Porque simplemente. Puede capturar ahí el negro. Con caballo por F1. Y no se desindensa. Como H3. Para dar la casilla en H2. De escape el rey. Siempre existe G3. Que es la paciente. Atacas la torre. Y controlas las dos casillas de escape. En H2 y F2. Se viene un torre D1. Que es incluso ahora. Mucho más fuerte. Por la presencia del peón en G3. Tras torre D8. Quizás tengas que jugar como torre F1. Aquí simplemente puedes comer. Rey por. Jaque. Jaque. Y al final. Como es en G2. Se viene F2. F1. Y va a ganar. El negro. Por eso tras la jugada. Torre D8. Ya se rinde Vichanan. Y. Pues. Al final de cuentas. En la segunda partida Blitz. Terminó ganando también. Gelfan. Por lo tanto. Se corona campeón del. Magistral de León. En su edición 35. Y felicitarlo. Por su gran desempeño. Que venció. Un ex campeón mundial. Y a un joven. Andrés Ipenko. El gran maestro ruso. Y bueno amigos. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Compartir el video. Dejar sus comentarios. Suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Recuerden que. Si activan la campanita de notificaciones. Van a estar recibiendo por ahí. La notificación. Cada vez de que suba yo un video. Iban a evitar los anuncios. Porque. El día de subida. De cada video. No hay anuncios. En el canal. Y bueno amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.